Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están fanáticos y fanáticas del misterio? Soy Marco Bustamante y hoy te voy a presentar una nota muy especial. Hace pocas horas tuve la oportunidad de conversar aquí en Buenos Aires con Wilson Arriola. Wilson es una persona que vive en Minas, en La Valleja, Uruguay, y en la década del 90 tuvo un encuentro cercano con seres extraterrestres. En la primera parte de la nota, que es esta que estás viendo, vamos a hablar del día previo, el día previo a la abducción, al secuestro extraterrestre. Pero hay una segunda parte de la nota en donde vas a poder escuchar en primera persona lo que le ocurrió a Wilson. Así que en esta primera parte de la nota vamos a escuchar los días previos. ¿Cómo llega Wilson a esa abducción? Quiero contarles algo. Decidí subir la nota completa sin editar. Es decir, la nota en crudo. No por vago, sino que después cuando uno la edita y le va agregando capas, por ahí perdés detalles de lo que él cuenta. Y me parece importante que ustedes tengan todo el material. Así que esta es la primera parte de la nota a Wilson Arriola. Crónica Paranormal, presentado por Marco Bustamante. El ciclo de misterios de Crónica. Estamos hablando en el año 94, ahí 95, empiezan a aparecer noticias en los diarios locales, La Unión, que era el diario más viejo, creo que uno de los diarios más viejos de Uruguay, creo que es. Empiezan a aparecer noticias de ovni, de fenómenos, en la zona del Cerro Bordú. Y yo me interesó porque estaba mi hermano con dos hijos pequeños. Y pasaron un suceso. El primer suceso fue una nave se para arriba de un chiquero de unos cerdos. Y los cerdos al otro día aparecen muertos, con color azulado. Yo arranco a pensar y digo, bueno, esto es por la radiación. La nave tiene algún sistema que... Bueno, arranco a ir al lugar y empiezo a descubrir que allí cerca había como supuestamente una base. Una base, digo, porque había muchas huellas de ovni. Y empecé a recorrer el campo, me dio permiso el hombre, y empiezan a aparecer muchas, muchas, muchas huellas. Entonces me doy cuenta, digo, pero es como si estas huellas, se nota que están bajando, se cagan y nadie los ve. Pero hablé con mi hermano, dice mi hermano, no, yo los he visto, sí, están acá, dice, mirá, los veo evolucionar acá, en esta zona. Y empecé a acercarme. Entonces, primeramente iba como toda persona que no tenía conocimiento, con un poco de temor, agarraba un arma y me iba con un arma. ¿Para qué? Consoleta total. Hasta que un día se armó una reunión en mi casa, fuimos a un ufólogo, fuimos a hablar con el ufólogo para pedirle alguna pista, y el hombre no nos pareció una persona que estaba muy informada de verdad. Entonces nos reunimos todos, empezamos a ir al bar y uno dice, che, dice, pero vos sabes más. Digo, no, no creo que saber más, lo estudio, no más. Se hace una reunión en mi casa, lo voy a nombrar por primera vez. Tenemos muchas cosas en común, era filatelista, numismático, y teníamos cosas en común, y un apasionado por el fenómeno OVNI. Tal es así que empezamos a hablar, me pareció una persona muy interesante, y tenía un equipo que yo no tenía, fabuloso. Tenía cámara, tenía de todo, hasta un telescopio yo. Acordamos ir a ese lugar, y digo yo, pero yo no puedo ir, yo tengo trabajo, y cuando cierro el bar yo voy, todo el mundo quedó ahí. Bueno, yo a la una, una y pico, me encamino allá, voy al lugar, y lo encuentro al hombre, y lo encuentro solo. Y digo, ¿qué pasó? ¿Ya se fueron los otros? ¿Qué raro? Dice, no, no, no vinieron. ¿Cómo que no vinieron? Digo, ¿quedaron de venir todos? No, no, vinieron solos, no vino nadie. Ah, sumo lo único, me digo. Digo, ¿cómo estás? Digo, ¿y qué viste? No, no he visto nada, dice. Dice, ¿hasta que viniste vos? Nada. Dice, algún satélite que se ve en el fin de momento, dice. Y bueno, vi todo el equipo, lo cual me asombró, largo, largavista, un equipo fabuloso de mí. Y le digo, vamos a hacer un poco de tiempo, digo. Quizás es medio temprano. Digo, mirá, yo hay una huella ahí, a unos 300, 400 metros. Digo, vi una nave de nodriza aterrizar, digo, y quedó la huella. Es el Cerro Verdún. Al costado del Cerro Verdún, al costado de la Ruta 12. En un campo que, la verdad, el hombre, el hombre conmigo es un amigo barro. Lo hice muy amigo. Tal amigo que me decía, ¿cómo andas, Casamarciano? Tal es así, que después que me adentré en el tema, fui a la estación. Y empecé a hablar con los operarios que habían allí. Y me decían, sí, que veían las luces, bajar. Hasta un día, vieron una nave que estaba parada arriba de los rieles. Y bueno, me interesó el tema. Y empecé a observar y observar. Y hice muchas, muchas expediciones. Ese día, que estaba este hombre, una persona que tiene material, algo espectacular. Tiene naves, tiene de todo. Es un tipo muy serio. Pero no le gusta salir a los medios ni nada. Estábamos los dos. De repente, cuando nos vamos a volver hacia la nave nodriza, vamos a decir, a la huella. Era de noche. Vimos evolucionar a unos 500 metros nosotros dos naves. Y la forma de evolucionar era una así, y se pasaba por arriba, y la pasaba así. Y van así, haciendo así. Como, para mí me parecía un juego. Pero quizás no era un juego. Y la vimos bajar a 500 metros. Les digo, va, sacate de fotos. Sí, saqué fotos. Digo, vamos hasta allí, a hacer contacto. Y dice, no, dice, no, 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 no van a llevar. Ah, ¿a qué nos van a llevar? Y va, va. Y vamos a hacer una cosa, digo, para convencerlo, porque estaba muy dudoso. Digo, vos te quedás escondido atrás, saca fotos, y yo me derrimo. Si me pasase algo, bueno, vos sos él, el que va a contar la historia. Y ahí lo convencí. Pues salimos, nos encaminamos, llegamos al lugar, era un poquito más bajo el lugar. Había niebla. No nos extrañó, una niebla muy, muy, muy densa. Pero la niebla no me llamó la atención porque era un lugar más bajo de donde estábamos nosotros. Él notó un olor como a azufre quemado o algo así. Lo comparo con azufre, quizás fuera otra cosa. Y dice, ¿viste qué olor que este otro? Fuimos al lugar donde vimos bajar las naves. De repente nos perdimos. En un lugar que conocíamos mucho. Deambulamos para arriba, para abajo. De repente, miramos la hora. Eran como las tres y pico. Se nos habían perdido como una hora y media de tiempo. Pero como estábamos desolucionados, que no las pudimos ver, las naves. Y digo, vámonos, vámonos a eso. No le costó mucho para comenzar. No fuimos. Pero cuando no fuimos, yo después en mi casa, me acosté. Al otro día me levanto. Digo, pero reviviendo todo lo que había pasado en la mente. Digo, pero qué raro, ¿no? Las vimos y pasamos por el lugar y yo la zona no la conozca. Y digo, yo soy un tipo impetuoso. Agarré mi vehículo y me fui para él. Bueno, fui al lugar. Ya fui derecho. Entré al campo. Cuando quiero ver, estaban las huellas de las marcas de las dos naves. Una al lado de la otra a escasos metros. Y con un patrón que era siempre aparcaban, por decir así, cerca del agua o de algún charco. Siempre había agua a los nubales. O la otra característica que había, siempre había cuarzos. Voy y miro, quedé asombrado. Y me vengo, me agarro para mi casa y pensando, pero ¿qué habrá pasado? Si nosotros las vimos aterrizar, pero no las vimos. Y empecé a sospechar que ese tiempo que se nos había perdido, que algo nos había pasado. Pero acá viene lo más raro. Este hombre vive a una escasa cinco cuadras de mi casa. Es cerca, muy relativamente cerca. Pasamos once años sin absolutamente vernos, ni tener contacto. Un día voy a un lugar, a un colegio privado, a buscar a mi hijo, que es de chico. Y lo encuentro ahí. Digo, ah, hola, ¿cómo andás? Digo, che, qué raro lo que nos pasó. Digo, tantos años pasaron. Digo, vos sacaste la foto y todo. Sí, sí, tengo ese. Quería verla y sé. Digo, ah, quizás vaya. Pero siempre era raro, como que no... Nos juntamos de casualidad, pero no... Y hasta el día de hoy. Hace poco tuve una experiencia fenomenal. Fuimos los dos. Él le mostró algo que realmente tenés que verlo. Contarlo es muy difícil. Nos mostró todo lo que tenía en la cámara. Me mostró las fotos desde ese tiempo. Lo cual yo me sentí muy decepcionado. Porque digo, me azotó del mundo con esta historia. Le digo, yo nunca pude probar nada más que mis palabras. Y vos tenés lo que... Estábamos los dos. Digo, yo respeté la palabra, nunca jamás te nombré. Y él me dijo, sí, yo sé si que nunca me nombraste ese. Dice, pero ahora cambié la actitud, dice. He estado cerca de desenlaces fatales. Dice, ya no me interesa exponerme. Y puedo mostrar lo que tengo. Bueno, ahí me mostró la foto, viste. Quedé muy desilusionado. Digo, lo reproché. Digo, mirá, digo, todo el material que tenemos es más prolijo. Yo cuando tuve el incidente con estas, estos seres, le digo, me desapareció todo el material que tenía. Digo, bueno, algunas cosas las di. Conseguí un polímero, que era más o menos este tamaño, un poquito más grande. Era una esfera, media, no era una esfera, era una esfera, pero tenía alteraciones, viste. Le intentamos prender fuego, no quemaba. Y un día apareció, no sé si fue inteligencia, el Uruguay, con un ovni que habían visto. Y fueron a mi casa, yo lo llevé a los lugares y se interesaron por el objeto. Digo, mirá, esto cayó de una nave. Digo, y le estaba haciendo pruebas. Digo, y no se prende fuego, no se quema, a pesar de que parece un plástico. Dice, me lo llevaron, con una condición, me lo traes. Hasta el día de hoy nunca más los vi. Todo lo que, lo que, ese objeto. Y de ahí ya quedé muy arisco, viste. Toda cosa que yo recojo o alguna evidencia, no. Queda allí. Crónica Paranormal. Presentado por Marco Bustamante. El ciclo de misterios de Crónica. Segunda parte viene exactamente después de este video. Así que los invito a esperar porque ya viene la segunda parte de la nota. Soy Marco Bustamante. Esto es Alto Misterio. Suscribite, dale like. Estamos contando las mejores historias sobrenaturales de la República Argentina.